Dante Gabriel Rossetti Luz repentina Yo estuve aquí antes, no sé decir cómo y cuándo Conozco al prado detrás de la puerta El dulce aroma penetrante Los sonidos susurrantes Las luces a lo largo de la costa Tú has sido mía antes No sé decir hace cuánto Pero apenas esa golondrina remontó Y giró tu cuello Algún velo cayó Y lo supe al instante Había sido así antes No será que el vuelo concéntrico Del tiempo Restaure nuestras vidas Nuestro amor A pesar de la muerte Y nos traiga otro deleite Noche y día Ahora Entonces Con fortuna otra vez Duerman mis ojos La agitación de tus cabellos No yaceremos Como hemos yacido Y así Por amor de amor El dormir y el despertar No rompan ya sus cadenas 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 Gracias por ver el video